Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apex Legends Y en esta ocasión lo que os traigo es el bujo glitch que se puede hacer con el globo a la hora de lanzarte para recorrer distancias aún mayores Esta guía ya existe en inglés, aunque he visto varias y no está del todo bien explicado, es un poco confuso algunas Así que voy a explicarlo un poco a mi manera también y para que os sirve lo tengáis en español Es un glitch conocido, ¿de acuerdo? Y tened en cuenta que al tratarse de un bug puede ser que en algún momento dado lo parcheen y lo quiten, ¿vale? Por el momento sigue dentro del juego, pero lo aviso por si acaso veis este vídeo y veis que no funciona Que puede ser debido a eso Y dicho esto, antes de empezar recordaros que estoy todas las tardes por Twitch, tenéis link abajo en la descripción Por si queréis darme un follow por allí y pasar pues un rato conmigo cuando esté streameando Así que ahora sí, dicho todo esto, vamos con el vídeo Bien, el glitch en sí es bastante sencillo y os voy a explicar un poco cómo funciona Básicamente lo que buscamos es decirle al juego, por así decirlo, que seguimos mirando hacia arriba cuando no es verdad Para que los cohetes en el momento en que se activen al llegar a zonas que están fuera de la zona de juego Ya se acerca de las montañas o cuando pasemos por encima de casas o estructuras Esos cohetes en vez de frenarnos sin más, nos empujen hacia arriba ¿Cómo se hace? Buscamos un globo obviamente, el que queramos, da igual Y miramos hacia la dirección que queramos ir Porque vamos a estar utilizando el free look, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a luego poder girar mucho Así que miramos hacia la dirección que queramos ir Una vez hecho esto, nos subimos al globo y lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba ¿De acuerdo? Mientras estamos subiendo, da igual la altura a la que estemos La idea es que en el momento en que te suelte el globo, tú estés mirando hacia arriba ¿De acuerdo? Lo máximo que puedas Pulsamos la W antes de que nos suelte el globo para coger esa velocidad Esto no es muy del todo importante, pero podéis pulsarla en la W Bueno, o la tecla de ir hacia delante en consola Para coger esa velocidad según nos suelte Y aquí está el resto del truco Lo que tenemos que hacer antes de mover el ratón O la mira que tenemos arriba, recordemos Es pulsar clic derecho y sin soltarlo Es cuando podemos bajar el ratón, ¿de acuerdo? En todo lo que dure el vuelo no vamos a soltar el free look Y vamos a estar mirando con él De esta forma el juego va a pensar que seguimos mirando hacia arriba Y no va a ser verdad, ¿de acuerdo? Entonces cuando pasemos por lo que son zonas Cerca de fuera del mapa o encima de casas Estos cohetes nos van a ir empujando hacia arriba Y vamos a poder ir muchísimo, muchísimo más lejos Ahora os voy a enseñar la comparativa sin hacer el bug Para que veáis la distancia que es mucho más corta, ¿vale? He comido gas, pero todo sea por el bien de esta guía Entonces, como vais a poder ver No voy a coger esa altura extra Que de hecho, aunque en el clip que habéis visto Podría haber llegado un pelín más lejos Porque me estaría contra la montaña esa que había en medio Os dais cuenta de que la distancia se nota a leguas Que es muy inferior si no aprovechamos dicho bug Así que ya sabéis, gente Aprovechad este bug porque No, o sea, no es ilegal, nada por el estilo Puede que lo quiten, recordemos Pero lo dicho, aprovechadlo en vuestras partidas Porque os da una ventaja muy buena Podéis recorrer distancias mucho mayores Y si obviamente lo que estáis buscando es ir a por PVP rápido Esto os va a permitir recorrer el mapa muy, muy rápido Así que, dicho todo esto Espero que el vídeo os haya gustado Ya sabéis que cualquier duda y demás Lo tenéis, bueno, tenéis en los comentarios a vuestra disposición Recordad también que podéis encontrarme por Twitch Tenéis el servidor de Discord en la descripción Y nada, gente, lo dicho Espero que el vídeo os haya gustado Sobre todo que os haya servido Y nos vemos el siguiente Así que, hasta luego Y adiós ¡Suscríbete al canal!